¿Qué se señaló Eugenio Díaz? ¿Gol? ¿Gol? Sí, 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 regresábamos. Entonces la repetición, la toma bastante alejada, gol. Sí, no pudimos ver el gol. Bueno, pues Tapatío ha descontado. Ha puesto el 2 por 1. No hay que haber señalado falta, pero bueno, de partir de ahí se armó el contragolpe. Ahí está el pase. Y es el tema, ¿no? El que define. Aparte, había uno colocado en el suelo. Creo que el agro estrellado señaló la parte final del primer tiempo. ¿Se acompañan bien por el sector de la izquierda? ¿Es buena la devolución?